Shakira de Yo me llamo, ya factura como la original, este es su lucrativo negocio. Sean bienvenidos, y bienvenidas a este su canal su uso entretenimiento, recuerda apoyarnos, dejando un maravilloso like, y comentando Shakira acá abajo en la caja de comentarios, sin más que agregar disfruten del video. La imitadora no deja de sorprender a los miles de televidentes que miran el programa Yo me llamo 2023, y es que hasta la misma Shakira se sorprendió con su imitadora de Yo me llamo en su Instagram, mejor que la original. Aunque criticada por la gran cantidad de relleno, que se ha presentado en su recta final, la novena temporada de Yo me llamo, no deja de sorprender a los televidentes de Caracol Televisión. Esto debido a la presencia de talentosos imitadores como la doble de Shakira, quien sin ganarse el concurso, demostró que ya está, facturando como la original. Ya son más de 93 mil seguidores los que acumula en Instagram, Andrea Correa, quien se ha encargado de llevar al templo de la imitación, su elaborada versión de la cantante Barranquillera, labor que solo la ha dejado dos veces al borde de la eliminación, circunstancias de las que se ha logrado levantar con presentaciones que han hecho erizar conjuntamente a Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno. El talento de esta mujer es innegable, por lo que ha despertado el interés de diferentes empresarios dedicados al mundo del espectáculo, quienes la han contratado para que realice sus shows en algunas destacadas discotecas y sitios de esparcimiento a nivel nacional. El recibimiento de sus espectáculos en tarima ha sido tan bueno, que, recientemente, la imitadora dio a conocer que inició su gira por Colombia, mediante un videoclip en el que mostró lo que pueden disfrutar quienes la contraten. Parte de lo que vivimos en el primer show de esta gran gira que ya inició. Hits en inglés, baile, energía, y más sorpresas, fueron las palabras de Correa, para describir su más reciente publicación, la cual fue comentada masivamente. Que impresionante Andrea, divina, que sigan los conciertos, eres súper profesional, no sabes cuánto me alegra verte brillar así, y, ya que la original no viene acá a Colombia, nos conformamos con esta bella mujer, fueron algunas de las reacciones. Por otro lado, recientemente, Correa compartió con sus más de 90.000 seguidores una noticia que dejó a los usuarios con la boca abierta y sin palabras, el anuncio de su gira musical por el país colombiano. A través de un video donde recopiló varios momentos de sus espectáculos, en algunos establecimientos de esparcimientos y ocio, la imitadora de Yo me llamo anunció que se subirá a los escenarios para deleitar a sus seguidores con sus icónicas interpretaciones. Ante este inesperado anuncio, los cibernautas no tardaron en reaccionar y en llenarla de elogios por su nuevo proyecto, pues muchos la felicitaron y aplaudieron por explotar su talento para compartirlo con sus admiradores.